Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Off Orcs and Men, episodio 12. Continuamos, donde lo dejamos en el anterior episodio, liberamos a Arkens de sus sueños, liberamos a la maga y huimos porque nos sigue persiguiendo el inquisidor. Así pues, vamos a hablar con ella, que parece que se puede. ¿Por qué no? No lo sabía. No necesitamos que te estupendamente risquemos tus vidas y el futuro de tu orden por sentarse en tu asa y desvanecerse a nosotros. No deberías esperar por nosotros. Vale, pues vámonos. Y estamos en la isla de los lamentos que, en teoría, ¿es dónde está el emperador? No tengo claro, no me quedó muy claro, ¿en teoría es dónde está el emperador? ¿O es solamente...? En teoría es donde está el emperador, ¿verdad? Que hay un montón de combatientes super expertos, eso nos dijeron. Que está plagado de combatientes expertos. O sea, que nos van a dar cañita. Pero... ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, vale. Pensaba que... Vale, es que me había confundido. Vale, es por aquí. Vale. Es que no tengo claro esta musiquita tan idílica. No me quedó claro si era... No es tan malo alrededor de aquí. Solo un poco quieto. Las hermanas tienen una vista clara de la bella. Si son de la mitad tan difícil como hemos escuchado, ya saben que estamos aquí. Sí. Muy quieto. ¿Ves lo que hice ahí? ¡Porque no he perdido la misma! Bueno, solo hay una hermana... Ah, no, vale. Aquí hay otra hermana. Vale. Podemos eliminar a esta. ¡Ah! ¡Nos han visto! ¿Cómo? ¿Cómo nos han visto? Pregunto. ¿En serio? ¿Cómo? Ya se ha enfadado ¿En serio? ¿Tan rápido? ¡No! Ha matado a este Lo sabía Bueno Ay, pues nos han visto instantáneamente O sea, no nos ha dado tiempo a... A ver... No, vale Espera, por aquí hay un... A ver si hay algún arma o algo Nos ha visto... O sea, nos ha pillado instantáneamente En sigilo, con sticks Pero bueno Podría haber sido peor Vamos por aquí ¡Uh! ¡Oh! Ya nos ha visto, ¿verdad? Sí Se ve instantáneamente Vale, tú te vas a poner en distancia Y tu Arcail vea por todo, ¿sabes? Hago un montón en el ataque ese giratorio Porque es el que más me mola, ¿sabes? ¡Oy! ¡Han ido por sticks! ¡Qué gamberro! ¡Cierto! ¡Es KOall! ¡Han ido por aquí! ¡Por que no se pierda! ¡S attributes! ¡¿Lo he conozco?! ¡Han ido por aquí! ¡Han ido por aquí! ¡Ahí está el malo templo! ¡Oh, mierda! No estoy fuera de esto todavía. El emperador mejor estar aquí. No me siento como luchando a todos estos malditos y sus malditos. ¿Estás olvidando mis hermanos muertos en el mire? Y los magos. Ellos tuvieron que ponerle mucho más de eso. Bueno, bueno, no empiezo a ser tan sentimental. No te preocupes. No se preocupes. No hay nadie se levanta. No hay gente de bosses y tal, algo habrá. Habrá que volver a algún lado. Habrá que volver al lodo. Oye, qué chulo, ¿no? Esto, qué bonito. El paisaje. Es muy largo, sin combates. O sea, en plan... Nada, tú tira, tú tira. Uy, las han visto ya, ¿verdad? Eh, a por este. Oh, me la ha esquivado. Espera. Arcail, eh... haz... este. Y Stix pasa cuerpo a cuerpo. Envenena y hace esto. La mía, pues sí que había. Es detrás, ¿no? No me he fijado en ninguno. Vale, ojo porque ahora hay que mantenerse alejado. No hay uno detrás. Ahí mirándome, tío. Muere. Oh, arregla... Ostras. Espera. Que ha muerto, tío. No me había dado cuenta. De hecho, Arcail puede usar la poción esta de Ámbar. Que se regenera vida. Más vida por segundo. Y mientras le persiguen a Stix... Vale, perfecto. Arcail, pégales o algo, tío. No te voy a hacer rositas, tío. Madre mía, es que iba de rosas, eh. Madre mía, la laceración esa, tío. Es insta-kill, ¿sabes? Vale. Oh, es que esta zona era muy grande y tal. Entonces te pillan una, te pillan todas. Vale. Pues ya está, son muertos. Tampoco son tantas. Son valkirias. Mujeres con armas. Y perro... Uff, no te había visto. Arcail, pégales. Esa es. Ahí te quiero ver yo. Pero muévete o haz algo. O al menos, intéresate por el combate. Te da bastante igual todo esto, eh. Arcail. No, no te voy. No te voy a decir nada. No te voy a ver. ¡No te voy a tirar! Tienen casi armadura. Nah, estamos llegando ya. Queda esa zona ahí grande. Todavía no he conseguido matar a ninguna de estas en sigilo. Si me me pillan antes. Oh. A ver si conseguimos matar a esta. En sigilo. Bien. Ver el cadáver les va a dar igual, ¿verdad? Son tres y los perros. Vamos a intentar alejarle lo máximo posible para que no nos ataquen aquellos dos de allí. Porque hay dos guardias más. ¿No se giran? Se giran, se giran. Vale, el perro nos va a pillar sí o sí, pero al menos podemos llevarnos a uno de estos. Ya está, nada menos. Al menos me ha llevado a uno, ¿sabes? Vamos, gente. Vale, vamos primero a por las... A por las tipas estas. Vaya, en serio, ¿ya te has enfadado tan rápido? ¿Qué? ¡Zasca! ¡Taca! ¡Madre mía! ¿Cómo reparten los cuchillitos esos a todos, eh? Nada, fácil. Tampoco son tan poderosos, eh. Vienen con perros y tal, pero, bueno. Tampoco son nada del otro mundo, ¿sabes? Es que vamos muy chetados, eh. Me mola, tío. Me mola el juego que al final... A ver, que hay el que se quede atrás. A ver si me puedo llevar alguno. De gratis. Alguna. Va con perros todos, tío. Me voy a ir la hostia. Eh, nada, tío. Van todos con perros. Ostras. Que viene. Que viene. Uf. Es que, nada, van todos con perros. Es que no vas a poder pillar a ninguno por la espalda. Ese no lleva perro, ¿verdad? Este. Este no lleva perro. Ostras. Ahí, ahí, tres. Y no parece haber ningún perro cerca. Uf. No sé bien dónde estoy. O sea, el mapa no lo identifico bien. Nada más es que es una bola de cosas, ¿sabes? Una bola de sitio. Vamos a matar a este. A esta. Uf. ¿En serio? Mierda. Bueno, al menos van a apurar Kyle. ¿Y este no se ha dado cuenta del rollo o sí? Ah, sí. Vale. Arcail. Uf. Arcail. Pasa la defensa que si no, no sobrevives. Y Stix, cárgate a esta primero. Mira, ataca aquí porque así vienen a por ti. Y a ver a cuántos de estos te puede llevar. Porque Arcail va full. Y tú también, madre mía. Es que... Sí, sí. Como no sabes ni a dónde ir, los matáis de poco en poco. Ya está, sí, no hay más. Arcail, podrías atacar o algo, ¿eh? Venga, hasta luego. Ojo, pesos sueltos. Uy, no puedo matarla. Venga ya, hombre. Bien, hemos subido nivel. Vámonos. Oh, fuck, no se había visto. Bueno, no sois dos, sabes, tampoco sois. Bueno, uuuh, a lo mejor sois más, ¿eh? Trapos sí que sois. Es un borrado. No podemos estar muy lejos del templo ahora. No, no, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya tuvieron su reunión? No sé. ¿Qué significa? Mira, vas a matar al emperador por una razón específica. Pero solo decir que es demasiado tarde. Y ya ha hablado con los dwarves y los elves. Hmm, de esto no vamos a poder matar a uno. Y creo que ni a uno así, ¿sabes? Uuuh, son un borrado, tío. Ah, este, a lo mejor no nos ven si matamos a este. Oh, no nos han visto. ¿A este? Vaya, están viendo clarísimamente a Arcaíl, ¿eh? Le están viendo clarísimamente. ¿Me lo vas a decir en serio? ¿En serio? ¿Este grupo es tan en serio? ¿De verdad? Ostras, tú. Me ha dolido hacer esto, ¿eh? ¿Me habéis parecido tan inútiles? Me ha parecido este combate. O sea... ¿Qué hacemos con los dwarves y los elfos diplomates si están ya aquí? Creo que deberíamos salir de todos los señores. Esto es serio. No podemos tomar ningún riesgo. Estamos en guerra con los humanos, no los otros. Hemos visto el... Elfos vimos, pero enanos no. No se mencionan... De hecho, en Akena se mencionaron enanos. No me acuerdo, tío. No me suena para nada, ¿eh? Pues no estaba tan lejos. Está un juego de creas, ¿eh? Ostras. Vienes dando la cara, ¿eh? ¿No? ¿No podemos hacer un sigilito? ¿Un sigilito? Madre mía. Den boops. Ah, sí que podemos. Se pone música tensa, pero en realidad no están viendo a nadie, ¿sabes? No, no, no. Hay muchos, eso sí. No nos vamos a poder llevar a ninguno. A ninguno o prácticamente ninguno. Yo creo que a uno y gracias, ¿eh? Con un poco de suerte matas a uno... A algún... Centinela de estos y ya. A este, ¿sabes? Es que lo va a ver todo Dios, ¿sabes? Eh, ahora Nah, ya nos han visto, ¿sabes? A ver, mata al perro Madre mía, Arcaíla, que te va a caer Madre mía, Arcaíla, que te va a caer No te has visto en otra, tú Ponte en defensa y haz algo, porque es que si no Vale, vamos a confiar en que van a ir primero A que se separan un poco las fuerzas No, 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 Stix, a por esta Y Arcaíl Eso ha sido un contraataque, ¿no? Vale, sigue con esto Uh, Stix, estás muy herido, eh Uh, ha muerto Stix Espera, 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 Arcaíl Eh, revive, 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 revive Y sigue en defensa Tómate un pocionazo Y Stix pasa a distancia ¿A quién has dado con esto? Uh, va a morir Stix, ¿verdad? Bueno, no, ha esquivado Oh, hemos perdido a los dos Uff, uff, es que son un montón Si los separamos están muertos Tendría que hacerlo de que vayan los dos a por uno Si los separamos intentando hacer sigilo Están muertos Es que sigilo no vamos a poder hacer, ¿sabes? No vamos a poder matar a uno solo Y aunque lo consigamos tampoco es tanto beneficio Si son un montón Y si Stix empieza tan lejos Yo mataría a este, ¿sabes? A este que está aquí delante O a este de la lanza A uno de estos Que están aquí cerca Porque así lo matas Y mientras tanto Arcaíl ya va viniendo y tal Entonces, vale Arcaíl que está en defensa, tío Y haga sus cosas Y Stix contra este puede, ¿vale? Vale, el Stix contra uno solo puede, ¿sabes? Vale, ahora por este Nada, lo rompe Esto, esto y esto Que es el combo destructor de Stix Stix sigue con tus giros Con tus giros tontos ¿Cómo vas a Stix? Vale, perfecto Stix ponte Distancia Y mata, tío Y Arcaíl sigue haciendo esto Que mola bastante Vale, Stix Ahora se va a enfadar Ahora se va a enfadar Stix mata a esta Vale, no nos van a fular Arcaíl Vale Vale, aunque Arcaíl muera Esta está ganado ya Nada, nada, nada Todos muertos Loro es bloqueado Trabajo manual ¿Estás listo? No me ha dicho nada más Sí Sabes que hice mi trabajo, ¿verdad? Estaba pensado traerte aquí Y lo que hice Ahora se va Ahora el resto de esto es tu trabajo No me da esa mierda de arcaíl Lo sé muy bien Si quieres ver el fin de todo esto Como lo que hago Sí, sí Con tu fina legendaria Probablemente te vas a enfadar No va a ser el final No ha sido tan largo No, no está aquí el emperador ¿Verdad? Tú matas al emperador Y terminas siendo el único héroe Sí, sí Eso suena bien Vamos a ir a tu camino Que sí Bueno, a ver, no Técnicamente no Técnicamente tú no fuiste un orco Tú fuiste creado por Ámbar De un orco Vale No va a estar aquí el emperador, ¿eh? No, mea, que va Ahora te enfrentas contra elfos Que te detecta ahí 100 Una criatura de Ámbar Él hizo el desastre de Akenash Bueno, porque en Akenash murió todo Dios, ¿sabes? No solo elfos Akenash ocurrió hace 100 años Y en 100 años no ha evolucionado nada La sociedad medieval Que llevan Nestix, esto viejo, ¿sabes? Entre el orco que tenía unos Ciento y pico Mira, los orcos son longevos Y el Ámbar más Dos rutas ¿En serio? ¿Nos vamos a separar? Ah, solo llevo Solo llevo a uno, ¿no? ¿No? Ahora son dos O sea La misión la haces dos veces Una con uno y otra con otro No puedo cambiar a A Stix Vale Uh, si hay un combate aquí Va a estar duro, ¿eh? Estamos con solo Arcail Oh, ah, vale, está ahí ¿Qué haces? ¿Cómo ha llegado ahí? Hostia, loco ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué coño? ¿Cómo ha llegado aquí? Ah, aquí va a haber algo, ¿verdad? Ah, no, no se puede A verlo No, no se puede Tiene ratas en esta isla. Y tardigrados. Hay tardigrados en todo el mundo. Dos cuchillos. Son infinitos. Y vas a perder esa acción. Hay mucho movimiento ahí abajo. No puede estar muy lejos ahora. Si llegas tan lejos, ese es un demon real. No lo hagan a él. Ha, te dije. Espera, no está terminado. No veo lo que podría... Oh, sí. Esta vez creo que está terminado. Los Dwarves y los Elves finalmente van a despertar. Y ahí. Sí, sí, también vamos a ver sobre eso. En la vez, somos los que tenemos que despertar si no queremos quemar. ¿De qué hablan? ¿De quién hablan? No puedes saltar y matarlos. ¿Quién puso estas tablas tan convenientes? ¿Y por qué las puso? Jope, esto va sobrao, eh. Este va sobrao. Este le da igual, ¿no? Eh, sigilo a mis cojones. Aquí va a haber gente, ¿verdad? Hola. Hostia. No puedo ponerme en sigilo. O sea, en total no sé de qué coño me escondo. Podría empezar dándote un... un tortazo. ¿Cómo te quedas? ¡Zasco! Me ha cubierto, qué cabrón. Pero que no puedo... ¡Hala! ¿Qué hablas? Yo soy un montón. Bueno, al menos esto parece hacer bastante daño, eh. Así un poco como ataque general está bien. Aquí quita daño a todos. Una más. Ah, pero... pero haz esto. Una más. Ahí se te lo cargas y este muere ya. Me caguen. No. Ah, ahora. Ya está. Cúrate. Así, cúrate un poquito. No podemos hacer esto, ¿verdad? No, claro. Porque no está... No está Styx. Igual que no podemos lanzar un Goblin. No te puedes sacar un Goblin de los cojones. Modaría, tío, llevar un Goblin de los cojones. No sé por qué he dicho eso, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Guau! Vaya. ¿Puedo saltar Styx desde arriba? ¿O no? ¿O tengo que pegar mío solo? Ah, es una animación. Se sobreentiende que has ganado. Cuando en realidad entre cinco está bastante mal vista la cosa, eh. El Emperador ahí. Cagando. Como Tywin Lannister. Cagando. 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 Te da todo bastante igual, ¿verdad? Sabían que estabas ahí. Ay, Dios. Se lía. No es el verdadero. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¿Puedo elegirla? What the fuck? No matarlo o matarlo. Hemos venido aquí a matar, ¿no? Que le den por culo. ¿Logro es bloqueado? Regicida uno. No. No, no. Espérate, Greenskin. Hemos venido aquí a esto. No me jodas. Ahora nos van a poner tontos. Me han dado un logro. Si no lo mato, a lo mejor no hay que pelear. No era el Emperador, ¿verdad? Era, era un... No, era, era este. Parecía un tablero ajedrez en el pecho, tío. ¡Barrymen! 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 ¡No podía haberlo sin ti! ¿Qué coño? Es decir... ¡De supuesto! Pero realmente tengo que agradecerte, mi amigo. Él me ha dado el mundo. ¡No! Ahora... Arresta a esta... Abominación verde. Hacía de que era el Emperador... Durante las introducciones con nuestros invitados. Hablando de lo que... Tienes que trajeros a mí. Matas, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Un enano! ¿No? ¿Eso es un elfo? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Los elfos no son así! ¡Los elfos son más altos y son muy raros! ¡No me mientas! ¡Mentiroso! ¡Eso no es un elfo! Madre mía, el enano. ¡Míralo! ¡Asacrín! ¡Claro! ¡Otro que te traiciona! ¡Claro que sí! ¡Más traiciones! ¡Más traiciones! ¡Más traiciones! ¡Más traiciones! ¡Más traiciones! ¡Mida! Enano. ¿Eso no es un elfo, tío? ¡Eso no es un elfo! Si no lo matas al emperador Probablemente él lo mate O sea, él lo mate y te diga que lo has hecho tú, ¿verdad? Claro O sea, te has estado utilizando ¡Qué típico! Ahora es el emperador, ahora sí que es Darthidius Te vas a morir, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta que este tío tiene una polla colgando de la barbilla? ¿En serio? ¿Soy el único que se ha dado cuenta? Que ese tío tiene una polla colgando O sea, eso es una polla A mí no me la lia, eso es un pollazo Y eso no es un elfo Lo entiendes, mi señor Lo entiendes de nuevo para discutir esta tragedia Y las medidas que debemos tomar Buenas noches a ti, regente del emperador ¡Vaya! Y tú qué? Si es que total es verdad Que más da que mates al emperador Si es que van a A seguir habiendo emperadores Irgentes y rollos Tío, esto es Darsidius A mi no me cuenta es polla Siempre el jefe de todo es Varymen Siempre, por algún motivo Vaya No, ahora te encerrarán Stig te liberará Y matarás a este Y será final del juego Oh Han matado a todos los orcos Que te ayudaban, ¿verdad? Vale, te intentas decir Que todo lo que has hecho No sirvió de nada Y encima ahora tienes El fosil enanos en contra Me cago en Si no lo matas No matará a él Tampoco creo que pasará nada Te ha atravesado la mano, ¿eh? Ahí mismo, ahí, cierras la mano Y paca, le coges los cojones Y estiras Y ya está Ya está muerto, ¿sabes? ¿Es el sumo? Ah, no, vale Es un sumo inquisidor El inquisidor Supremo Era... Se llamaba fanático O algo así Nada, ahora te escapa Te sostienen ¿Eh? Ahí está ¿Qué? ¡Es el goble! Liberal, que hay de los inquisidores En realidad podrías... Bueno, claro Podría huir Le da igual todo Y ahora ya lo hace personal Ahora ya no lucha por dinero Ahora hace lucha personal ¿En serio? ¿Han hecho la animación de llamada? Espérate, vamos Primero a por ese Ah, no, no podemos ir a por ese Me cago en la leche Pues nada, tío Cometero Ay, me están metiendo maldiciones Joder, las vagas voladoras, tío Es que no pueden hacer más daño Ni queriendo, ¿sabes? No pueden hacer más daño Ni queriendo Vale Pues no podemos curarnos con nada, ¿no? Tenía una de estas de curarse Pero es que ya Eh, no hace tanto No, a este Está, es que está armado Te podemos romper la... Ya te la he roto, ¿verdad? Sí, o sea Ya te he roto la armadura Ah, ya está Vamos, Ark Tenemos que salir de aquí De aquí, gato Vamos a salir de aquí Ah, hostia Vamos a salir de esta puta isla, ahora No, tenemos que parar Ah, no, no puedo No puedo luchar No puedo luchar Me mataré a la chica Ah, vale, ahora Estaba aturdido Se ha quedado ese solo, ¿sabes? No le ha caído apenas Oh, fuck Oh, fuck No había visto a estos, tío Fuck Eh, relajamos, ¿eh? Se va a enfadar Nah, se enfada Me cago en la leche, tío Se han venido un montón, tío Vale, ahora por este Vale, este se ha enfadado Este que se aleje, ¿sabes? Y que haga... Así Y ya está Adiós Lo vamos a ir dejando ya Bueno, eso es genial Como si me va a pagar ahora ¡Qué maldito! ¡Vamos de aquí! Tengo que matar a ese hijo de puta El empero es solo un puppet Su puppet Boromar es mi real target Claro No, lo que realmente tenemos que hacer Es volver a la pared Y salir de esta isla Como rápido que lo podemos No podemos llegar aquí Tiene que estar de nuestro riesgo Ya, chico Lo que quieras hacer No puedes hacerlo sin un plan Y ahora mismo El mejor plan Es salir de aquí Claro que sí ¿Loro es bloqueado? ¿Y tu hermana? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Y tu hermana? Tienes una hermana ¿No te has enterado? O sea, algo así en plan Voy a por ti Y tu hermana Vale, ahora lo dejamos ya En cuanto tengamos el control Si no hay un combate directo Lo dejamos Era típico, ¿no? Que este tío te iba a traicionar En plan Sí, sí Puedes confiar en mí Se han quedado aquí ¿No les ha pasado nada? Te dije que nos reuniríamos de nuevo Olvete, princesa Ahora no es la hora De que se ha liado ¿Qué ha sucedido? El barrio me ha desplazado A ese maldito ¿Mormen? ¿Pero por qué haríamos eso? Explíame Un lio Un plot Así que nos contendríamos A nosotros Los verdes y los magos En los ojos del mundo ¿Y qué obtiene de eso? Todo Es el emperador Él se convierte en el emperador Se saca de la competición Y usa a mis personas Para levantar sus tores Claro, es verdad El hombre tiene un problema pequeño Ego Que se ve como una tora Y yo Entonces, supongo que De hecho, mataste al emperador Sí Sí Bueno, no Barbarman Había todo planificado Bueno Si en realidad lo han matado Porque te ha salido los cojones Tú querías matarle antes de Bariman ¿Y si te mataban los tíos estos? O sea, si mataban a Arcair Si el plan hubiese fallado Bariman Pues, bueno Le daba igual Sí, pero no solo tú La resistencia Los orques en general Y los magos Estoy seguro que Que encontrarán un modo De acusar a los goblins Y los cipollos Es un hombre inteligente Tío, ahora nos quejéis Tío, ahora nos quejéis He came across as an animal lover Got in touch with the blood jaws And got the ball rolling So we do his dirty work I just had to wait until one of them Finished his mission And it would have to be you All the others failed So now you're the only one left Who can deal with this shit, Ark No The magos will help you Con qué fuerza Es una mierda No hacéis nada, eh, de magia Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Nos vamos En ese barco No hemos llegado De la isla de Laments Cuando Barman Se llamó el emperador El chico no gastó mucho tiempo Ajá, ajá Con la resistencia Con la resistencia en la mire Lo que había dejado de ellos Al menos Tengo los magos con nosotros Estos chicos Pueden entrar en la cabeza Y hacerlos pensar Lo que quieran Claro, ahora Habrá quedado Entonces han quedado algunos Han quedado algunos Han quedado algunos de los Han quedado algunos de los Han quedado algunos de los Ah, mira, sí Adec Y los otros Estará tu padre No, tu padre ha muerto Tu padre ha muerto Estoy convencido El tonto está muerto El chamán está muerto Y alguno de los otros Ha quedado vivo Digo yo, eh Ay, mira Está el chamán Adec Y tu padre Vaya, por Dios El tonto ha muerto Y el mensajero También ha muerto Vaya, por Dios Nada Pues los matáis Conforme entren No sé, no Dejadla hablar Pero si le hubiera Reventado la cabeza Nada habría pasado, eh Hubieran matado a emperador Y ya Hubieran elegido a otro A su hijo, ¿sabes? Tampoco vas a ver Con el reino de los hombres Matando a un emperador No, no, no es hora Ahora tenemos reales Los majos están con nosotros 40 majos Y el enemigo Quiero serán Los invasores Pero Con el elemento de sorpresa Al menos Podrán serán Podrán las tablas En un majo ¿Enfiltrate? ¿Y luego qué? ¿Qué creen que los 40 magos van a hacer contra un universo entero? Es 40 magos que no dan una maldita cuando se trata de incógnitos. Confíjame, he visto que están perseguidos. Para ser honestos, no estamos pensando en hacer pasos antes de que el signo sea dado. Las tropas se retirarán de su propio o ser de New July Sinai. Estamos hablando de control de la mente. ¿De qué? Que las van a... Que les van a controlar para que no luchan, ¿no? El alarma solo será suena en la mire cuando los orcos han arrastrado. Todos los orcos. Los guardias estarán isolados y no tendrán una oportunidad. Padre, tú sabes el lugar. Una vez que el cajón esté bajado, te guiarás a nuestros hermanos a través del pilar hasta el exito. Y asegurarte de que nadie se queda detrás. El exito. El exito, mi amigo. No hay problema de estar en la pilar esta vez. Vuelves a la superficie con la ayuda de los magos. Y todos vas a salir a través de la puerta principal. Fuera de esta torre antes de que se caiga en sus heads. Los Sticks y yo van a caer en la torre de ambar para que se encuentren en esta torre. Y se levanten la pilar en todo el árbol. Luego, cortaremos nuestro camino a la sala de trono. Solo para asegurar que el nuevo emperador está disfrutando el espectáculo. No estoy demasiado enamorado de la idea de quemar una torre llena de inocencia, Arkai. Los magos no pueden condoner este acto. Que te dé por el culo. Que te dé por el culo. Los imperios van a evacuar a los civiles a la vez que el fuego comenzará. Y eso también nos ayudará. Y no creo que tu inocencia se sentiría lo mismo como tú si fueras magos o verdes. Eso es suficiente sobre el tema. Ahora, si todo el mundo tiene todo bien. Está bien, tengo cosas para hacer en la superficie. Naaa. Nosotros de nuevo, nos darán un señal cuando todo está listo. Espera Arkai. Gracias a ti, un poco de nosotros vinimos la última vez vivo. Nosotros trajeron herramientas de primera clase aquí. Están tus si quieras. Como parecería que ser la ocasión. Si quisieras, puedo también ver si pudiera hacer un aumento en vuestras. Me lo lo vais a cambiar por puntos de truques, ¿verdad? Hey, ahora es una buena idea. Me lo voy a poner en un punto para que cambies armas y lo... Vale, a ver Dagas de maestro asesino Jaj, puntos de trueques Pero que gamberros sois, tío Vale, a ver, vamos a comprar Ah, no, vale, son gratis Coño, vale Mejorar sí que cuesta, pero bueno Vamos a mejorarlo todo y luego vemos cuál es la mejor Vale, ya está Luego venderemos, tampoco hace falta Filo de blood show, castigo y verdura Ah, verdura, ah, verduga Guantes de reliquia sagrada Me lo voy a comprar todo, total es gratis Joder, halcón Nada, me gusta la que llevo Filo de blood show, castigo y verdura Verdura, se va a llevar verdura a partir de ahora Luego las mejorará, luego las No hay punto en detener nuestras hielas ni más Veremos cuáles va a mejorar Claro que sí Con muertos, claro Oh, I think Mother Earth has other plans for you Son of red breath As far as you are concerned The great breath can wait To que sabes Good luck to you, son Venga Hasta luego And we left again Start a rebellion in the mire and kill the emperor No problem We'd already been there and done that Se puede repetir I'd usually be venting just for the principle of it But we had new allies And there was this feeling of duty That sometimes kind of muddies things We had to do it Or die trying And at least we had the pleasure of doing something Barman didn't see coming There wasn't much left to the resistance But this time the entire mire was going to rise All the orcs And the mage's help was going to make a lot of difference And at the same time Instead of going down With Arkans' help Ark and I were going to go up Just long enough To bring the new emperor down And set fire to his pile of shit Forever And he's a king He's a king He's a king He's a king I'm a king I'm a king We're there Still calm Here The information does not travel quickly in these towers Fortunately for us Huh You never thought there was a war going on right under our feet Do these humans even know what going on? At the bottom of that tower What is this? I don't think they give a shit They just live like fucking sheep I'd make them bleed myself if I had the time to kill Gentlemen It would be a tragedy if our plan were to come to nothing Because we spent too much time chatting You're right princess Ark We got explosives to deliver And an emperor to kill You must be getting used to it by now I'll go back down to the mages They should already have taken the pillar And brought the orcs from the mire No take too many risks We'll send you the amber powder Like we said Just be ready We'll be long Good luck Good luck Oro I'll be too long Gracias.